¿Qué es la afectividad? Se escucha hablar ahora mismo que es necesario invertir, sobre todo en los jóvenes, en formación de la afectividad. Se dice que muchas personas son sentimentales, o son voluntaristas, o son intelectualistas. ¿Se puede definir qué es la afectividad? Soy Francisco Insa, soy sacerdote, creo que eso se ve. Soy doctor en Teología Moral, he hecho además la carrera en Medicina, me he especializado en Psiquiatría y me dedico a estudiar la Psicología aplicada a la formación cristiana. Uno de los temas que más me interesan es la formación de la afectividad. ¿Cómo podríamos definir la afectividad? Podríamos decir que es la repercusión emotiva interna que tienen en mí los acontecimientos que me ocurren, acontecimientos que pueden ser míos personales, un día que me levanto con el pie izquierdo y me encuentro malo, deprimido, cansado, los acontecimientos externos, una mala noticia que recibo, las relaciones que tengo con la CEMAS. La afectividad hace que esa repercusión sea o positiva o negativa, alegría, tristeza, ira, esperanza, etc. Son cosas que me ocurren, que yo no provoco y que por lo tanto en ciertos sentidos se salen de la esfera de mi libertad. La afectividad tiene una misión muy importante que es informarme que algo me va bien, que algo tiene una repercusión positiva en mí y por lo tanto tiendo a la acción, tiendo a acercarme a eso, tiendo a repetir aquella acción o bien que es algo que me está produciendo daño, desagrado y por lo tanto tendré a rechazar esa situación, esa relación, ese estado de ánimo, me pondré en marcha. Ahora bien, ¿puedo seguir siempre a todo lo que me dice mi afectividad? No, porque la afectividad tiene un lenguaje muy limitado. Es como el estómago. El estómago lo único que sabe decir es ¿tengo hambre o estoy lleno? Pero no se da cuenta de que tengo un poco de sobrepeso y me viene bien pasar un poco de hambre porque al conjunto de mi organismo le va a venir bien para bajar peso. La afectividad me ocurre algo parecido. Me dice, esto me produce placer, por lo tanto quiero este placer, pero necesita esa instancia superior, que sería la razón, el sentido común, el objetivo que yo quiero dar a mi vida, para decir, esto me produce desagrado, pero es bueno para mí en cuanto a persona. O aquello me produce placer y por lo tanto tiendo a ello, pero a lo mejor me puedo hacer daño. Porque me puede producir un empacho de placer que después me reproducirá una resaca. Por lo tanto, es importante escuchar la afectividad, es importante escuchar cuál es la repercusión que tienen en mí, las cosas que me ocurren en el mundo, una persona, otra... pero hay que tener en cuenta que necesita un poco de juicio prudencial. Ese juicio prudencial es el que se puede fomentar mediante la educación, mediante la formación de la afectividad. congadón la alerta. ¡Buenfiguración!